Hola, ¿qué tal amigos? Feliz arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. El hombre que detuvieron en posesión de un arma larga y dos chalecos balísticos durante el operativo de búsqueda de los asesinos del policía Luis Eduardo en la colonia Santa María del Granjeno quedó en libertad debido a que no se encontraron elementos en su contra para vincularlo por este hecho. Lo anterior lo confirmó la Fiscalía General del Estado a Zona Franca al recordar que aquel viernes 1 de octubre dos personas más quedaron detenidas por la posesión de droga. Los dictámenes a los que fueron sometidas las armas de fuego extraoficialmente determinaron que no dispararon los casquillos percutidos que fueron encontrados en el ataque en contra del policía que murió a bordo de la patrulla número 489, la cual estaba estacionada en la calle Mar Rojo, casi esquina con Alfredo Valadez. Esto quiere decir que de los cuatro casos de homicidio a policías, en únicamente uno hay detenidos, involucrados en la muerte del oficial Pascual de 55 años de edad. A partir de mañana comenzarán la vacunación contra la COVID-19 para menores de 12 a 17 años con alguna enfermedad, así como para aquellos que se hayan amparado. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, informó que desde hoy comenzó la entrega del biológico Pfizer, único autorizado por la Organización Mundial de la Salud para vacunar a menores de edad. La jornada únicamente será exclusiva para este grupo de edad que tengan alguna enfermedad y que se hayan registrado ya en el Portal Federal de Vacunas. En esta misma jornada se está contemplando a los 48 menores que fueron amparados legalmente y que podrán acceder a la vacunación. Para la celebración del Día de Muertos, el próximo 1 y 2 de noviembre se otorgarán permisos a más de 260 comerciantes en Tianguis, así como a 70 vendedores de flores que se instalarán afuera de los panteones municipales. Durante rueda de prensa, el director de Salud Municipal, Enrique García Caratachea, explicó que el Panteón Norte, San Nicolás, San Sebastián, así como el de la zona rural de Duarte, estarán abiertos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. El aforo para estos sitios será del 70% y se contará con filtros sanitarios, así como el uso obligatorio de cubrebocas y las inspecciones de las diferentes dependencias para evitar aglomeraciones y contagios. Continúen pendiente de toda nuestra programación y notas a través de zonafranca.mx o síganos en nuestras redes sociales. Más tarde ven el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.